Vamos al siguiente caso, en sala de parejas. Esta es la demandante, Evangelista Martínez, quien le exige a su pareja que le pida a su exesposa los bienes que le pertenecen. Este es el demandado, Rigoberto Cabeza, quien aduce que no lo hará porque quiere asegurar el futuro de su hijo. Después de la pausa, veremos el desarrollo de este caso. Yo tengo que pagar las tarjetas, tengo que pagar cosas que yo no... Definitivamente que no es justo que tú estés pagando tarjetas de crédito que use tu exesposa. Exactamente. Saludos y bienvenidos a sala de parejas. ¿Usted es la demandante, señora? Sí, señora. Bueno, pues dígame cuáles son sus alegaciones y qué exige. Bueno, que yo conocí al señor Rigoberto cuando se estaba divorciando. Bueno, él me prometió que se iba a divorciar cuando se divorcie y iba a vender los bienes y iba a hacer la repartición. Sí. Entonces, pues ahora él no quiere vender nada. Se lo quiere dejar todo a la exmujer de él. ¿Quién es el señor Rigoberto? Es mi novio. Es tu novio. Bien. Él estaba casado antes. Sí. Bien. Y tú lo conociste en el momento que se estaba separando de su esposa. Se supone, ¿no?, que al hacer un divorcio, la separación de bienes, yo tenía una casa y un carro y era un duple. Entonces, yo he decidido ahora dejar todo eso porque yo tengo un hijo. Entonces, quiero asegurar el bienestar de mi hijo. A mí no me interesa que él venda. Que él tenga que moverse, que la mamá lo lleve y que tenga una casa donde vivir. Y pues yo creo que yo más adelante puedo seguir luchando. Y comprar otra casa. Pero yo creo que lo justo es que él coja la parte que le corresponde a él, ya. Porque le dejó seis tarjetas de crédito. Sí. Y tengo yo que trabajar doble para pagarle la tarjeta. Para pagarle la tarjeta de crédito. Ajá. No, eso no puede ser. Yo creo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, yo esto, estamos ahora en una situación un poco difícil, pero vamos a salir adelante. Están pasando por problemas financieros en este momento. Exactamente. Yo tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar cosas que yo no... Bueno, definitivamente que no es justo que tú estés pagando tarjetas de crédito que use tu exesposa. Exactamente. Eso tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? No es que no es que la use. Bueno, esas tarjetas de crédito las usé anteriormente cuando yo compré la casa para hacer mejoras. Mucho antes de conocerme a mí. O sea, pero yo estoy pagando el dinero si en este momento ella tiene... Estamos trabajando los dos duros para salir adelante. O sea, pero yo no quiero cambiar mi posición. Yo creo que... En tu mente, tú, eso viene... Estamos hablando de una casa, ¿no? Un duplex, sí. Un duplex. Que está alquilado en este momento. Y está produciendo dinero a través de ese alquiler. Ella se fue para Atlanta y dejó, y alquiló, y de eso, de eso ya tiene el dinero. Está agarrando dinero del duple. Ni lo está usando ella ni lo está usando él. Pero está recibiendo el dinero del alquiler. Ah, exactamente. O sea, el alquiler da para pagar la hipoteca de la casa y sobra. Ah, exactamente. Sí, o sea, sí, sí da ahí y sobra un poco. Y sobra, eso sí. Ella se está quedando con lo que sobra después del pago de la hipoteca. La casa está a nombre de los dos, tuya y de ella. Sí. Sí, está en nombre de los dos. O sea, sé que ella también es parte dueña de ese duplex. Así es. O sea, por eso es que yo... La parte, ¿no? Cuando nos divorciamos, se supone va a partes iguales. Pero la parte mía yo quiero dejarla ahí. ¿Tú quieres dejarla ahí? Yo quiero dejarla todo. A que busque renta. No es que se lo deje todo, hay que agarre la parte que le corresponde a ella. No es que yo le quiera dejar todo a ella, sino que yo quiero dejarlo por la seguridad del hijo. Porque no tiene carro, porque le dejó el carro a ella. Le dejó todo a ella. Bien, señor, una pregunta. ¿Usted le manda manutención a su hijo? Yo semanal le doy dinero, por supuesto, para mantenerla. Oye, aparte de eso le da semanal al niño. Espérese, espérese. Aparte del dinero que ella toma de la renta, ¿Usted le pasa una manutención a su hijo? Yo le tengo que pasar porque tengo que mantener a mi hijo. Yo le paso 60 dólares semanales. 60 dólares semanales al chico. ¿Y cuánto recibe ella de la renta de la casa? Bueno, eh... Yo lo que quiero es la parte que le corresponde a él. Señor, mi pregunta, ¿cuánto recibe? Ella recibe por lo menos 900 dólares rentando y mensual al mes. ¿Y cuánto vale la hipoteca de la casa? Vale 720 dólares. O sea, ese que ella hace un neto de 200 dólares mensuales, ¿correcto? Así mismo. 200 dólares mensuales es el neto que ella recibe. Bueno, pues yo quiero seguir... Señor, yo entiendo lo que usted quiere. Yo quiero que él venda la casa y yo con lo que le corresponde. Yo siento un poquito que usted se siente culpable de ese divorcio. ¿Usted siente culpabilidad de ese divorcio? No, no, yo no siento ninguna culpabilidad. Yo lo que siento es responsabilidad. O sea, yo quiero dejar a mi hijo seguro. Sí, pero usted está responsable porque si usted está pagando 60 dólares a la semana de manutención para su hijo, arriba de la... Le está dando 240 dólares al mes a su hijo de manutención y arriba de eso le da 200 dólares. Tengo que dárselo, tengo que dárselo porque yo tengo que responder por el hijo que tengo. Ven, lista para decidir. De ahora en adelante, ¿hay algo más? Sí, o sea, ella quiere que yo venda la casa, ¿verdad? Sí, claro. Para que repartan esos bienes y yo creo que no es necesario. No, para usted vender la casa le hace falta el consentimiento de su ex esposa. O sea, por supuesto. Porque si ella está... Pero si venden todo y él agarra la mitad y mitad cada uno... Yo comprendo. Yo pienso que es lo justo ya. Yo comprendo eso, pero fíjate, cuando uno tiene hijos en la vida, ya uno se preocupa no solamente por su manutención diaria, sino que te ocupas también de qué va a tener mi hijo en el futuro si fallo yo o si falto yo. Ya uno piensa, voy a comprar esta casita y la voy a dejar ahí para cuando mi hijo ya sea mayor, él también tenga su propiedad. Por supuesto, además yo creo que yo me siento capacitada... A mí no me pasa que le pase al niño, o sea, a su semanal. No, pero yo entiendo, pero tú quieres la propiedad, tú quieres que él venda la propiedad y la ganancia la utilice contigo. Exactamente. Yo te comprendo, yo te comprendo, pero tú legalmente no tienes derecho a nada. Pero bueno, en este caso yo... Primero que nada, no estás casada con él. Pero él me prometió, entonces, ¿por qué yo tengo que pagar la tarjeta? Te habrá prometido, pero las promesas se las lleva el viento. Tengo que pagar la tarjeta y tengo que pagar la deuda que ellos... Bueno, yo más adelante, nosotros más adelante. Peleate con él, dile no, te voy a ayudar más a lo que tú quieres. Punto, resuelve. Pero legalmente tú no tienes causa. Yo encuentro admirable, admirable que tú le quieras dar a tu exesposa el dinero, pero tú legalmente tienes derecho a 100 dólares de esos 200 dólares. Y es injusto que ella esté pagando tarjetas de crédito que ella no utilizó. Bueno, yo... ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Si nosotros no estamos... Si esas deudas eran deudas matrimoniales que tenías tú cuando te separaste, el responsable eres tú, no ella. Así que te voy a ordenar que de los 200 dólares que tu esposa se lleva al lanta a fin de mes cuando se paga la renta, le mandes 100. Y con 100 pagas las tarjetas de crédito esas que tienes atrasadas para que ella no tenga que pagar lo que no es de ella, porque no es justo que ella esté pagando algo que ya no incurrió. Y más de eso, la esposa de él, yo tuve que mandarla a la corte porque llegó hasta mi casa y me arruñó la cara. Se llevó la llave del apartamento que él se la tiró. ¿Tú todavía estás enamorado de tu ex esposa? No, ya nosotros ya terminamos, nos separamos. ¿Seguro? Segurito, porque yo te veo así como medio... No, 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 yo no, ya te hablé de una relación con ella, yo serio, pero... ¿Tú sientes que él quizás esté todavía enamorado de la ex de él? Sí, eso, usted enamorado tiene que estar. ¿Entonces tú para qué andas con él? ¿Entonces tú para qué andas con él? Porque yo lo quiero a él. Si yo estuviera enamorado de ella, siguiera con ella. No, porque hay veces que uno anda con la gente un clavo sacando otro clavo. No, 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 es cuestión de enamoramiento, escúchame. ¿Quién dejó a quién en tu matrimonio anterior? Yo me fui de mi casa y entonces... ¿Tú la dejaste ahí? ¿Tú decidiste romper con la relación? Y después, posteriormente la conocí a ella, no funcionó un matrimonio, pues no puedo estar solo, yo me voy a volver a casar y voy a hacer con ella. Por estar solo. Entonces te vas a volver a casar porque no puedes estar solo. No, 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 creo. ¿Por qué no nos hay casa por no estar solo? No, yo creo, por eso, déjeme que le... Yo creo y yo tengo el concepto de decir no por no estar solo, sino yo creo en la convivencia, en crear una familia y... Señor, señor, usted no me ha dicho ni una sola vez la palabra mágica que es esta. Estoy enamorado de ella. Y por eso me voy a casar, mi hija. Te voy a dar un consejo, abre los ojos, abre los ojos, porque me parece que el señor está yendo por los caminos todos equivocados. No, 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 abre tus ojitos. Yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, yo creo que estoy haciendo lo justo. ¿Qué es qué? Pues lo justo es que tú vende la casa, que voy a mojar de él. No, 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 yo no voy a hacer eso, no voy a cambiar mi posición. Yo voy a mantener, yo voy a dejar todo, porque yo creo que soy capaz de volverlo a recuperar, pero por supuesto es con sacrificio. Quizás tú pienses que manteniendo esa casa ahí, quizás tu esposa vuelva y ustedes se pueden reconciliar. No, porque eso ya no va a ser mío, o sea, desde el momento que nos divorciemos, yo no tengo ya parte ahí, pues se supone que va a haber una parte legal donde ella va a adquirir todo y yo debo nada. Ah, pero tú le vas a dar a ella todo. Por mi hijo. Tú le vas a conceder a ella tu derecho en esa propiedad. Por supuesto, o sea, por mi hijo. Vamos a poner no a ella, sino... Yo te voy a decidir a... No a ella, sino al niño. No, yo comprendo a tu hijo, esa parte la comprendo. Yo te voy a decidir a que si él no vende la casa, no prepártelo bien, lo voy a dejar. Bueno, pues mi vida, te voy a decir una cosa, empieza a dejarlo, empieza a dejarlo ya, porque él ha dicho claramente que él quiere dejarle su parte de la casa a su hijo. Ajá, y yo tengo que pagar. Y por lo tanto, ahí nadie se puede intrometer en eso, eso es una situación que ahí nadie puede cambiar. Bueno, muy bien. En lo que vendes la casa y se finaliza tu divorcio, los 200 dólares netos que se recibe de la propiedad, 100 para ti, 100 para tu esposa, para que pagues las deudas incurridas durante el matrimonio. Y tú, abre los ojos. No, yo lo voy a dejar. Porque no veo que la cosa está clara aquí. La soledad no debe de ser razón para llegar al matrimonio. Caso cerrado, he dicho.